siempre nos han dicho que la política no es para gente como yo que nuestro momento no es ahora y yo me pregunto cuándo será nuestro momento soy francia elena márquez mina madre orgullosa cabeza de familia hija de agro mineros nacida en el municipio de suárez al norte del departamento del cauca soy activista social trabajé la mina tradicional sembré la tierra fui empleada del servicio doméstico con dificultades logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad como la mayoría de nosotras y nosotros he trabajado duro por mis hijos por mi familia por mi comunidad por este país he vivido en carne propia la violencia de este país he luchado en las calles y los campos por el medio ambiente la casa grande como ustedes he visto pasar a los políticos de siempre con las mismas promesas de siempre una y otra vez hablando de cambios por eso creo que es tiempo de algo distinto nuestro país no aguanta más el salario no alcanza para vivir el sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al rebusque no hay garantías para una vejez digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por la violencia estamos cansados y cansadas de ver como los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en acción nos han dicho que cambiar es difícil que no se puede pero saben que si se puede vamos por el cambio de colombia vamos que si se puede si podemos construir una colombia con mayores oportunidades en paz y en equidad con trabajo cuidando la casa grande colocando en el centro la vida pero si queremos algo distinto mi gente hay que votar distinto el buen momento de un gobierno del pueblo para el pueblo el gobierno de la gente de las manos callosas este es el momento de las y los nadie este es nuestro momento para ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga mi querida colombia hoy tenemos la oportunidad de recuperar la alegría para nuestro país la oportunidad de vivir sabroso y gente francia márquez vicepresidenta estado petro presidente